Los artistas son como niños. Desde luego está claro por qué todos ellos quieren pintarla. Porque tiene una de las caras más bellas que he visto. Es más, es tan interesante. Ah, usted también es interesante. Kansu aire perdido. ¿Perdido? Supongo que estoy perdido. Cuénteme más de su libro. Mi libro es una especie de... ¿Sabe qué? Esta noche mi libro no me importa en absoluto. Quiero pasear por París con usted. Siempre olvido que es usted un turista. Eso es quedarse corto.